A mí se me hace increíble que aún haya tanta reticencia en muchos lugares del mundo, inclusive en Colombia, acerca del tema de la vacunación. Grupos que se niegan a vacunarse, grupos que hacen lobby para no vacunarse. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema más importante para todos nosotros. Nuestra salud. Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades. Las vacunas inclusive nos ayudan a cuidar y a preservar nuestra vida. Las vacunas son importantes para el progreso de la humanidad. Pero para hablar de este tema tan polémico para muchas personas todavía, nos encontramos con Viviana Chicaiza, quien es enfermera del área de vacunación de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Señora Chicaiza, bienvenida a Cuida tu Salud. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, no se me asuste con esta pregunta que le voy a hacer de primerazo, pero esta es la pregunta, esta es como la suposición que le hacen a uno muchas personas que no están en contra de las vacunas, y es que dicen, las vacunas son peligrosas para los seres humanos, las vacunas matan. ¿Las vacunas son peligrosas? Claro que no, claro que no, Diego. Al contrario, las vacunas ayudan a salvar vidas. Por ejemplo, las personas cuando no se vacunan con el riesgo de enfermarse, de tener secuelas, inclusive de morir. Entonces, no, al contrario, son peligrosas el no administrarlas. Esa cultura que tienen las personas de no vacunar, que era lo que tú comentabas al principio, es algo muy peligroso. ¿Usted por qué cree que cogieron fuerza los movimientos antivacuna? Bueno, desde hace años, esto existe toda la vida, ¿no? Esto lleva muchos años, pero en los últimos años, inclusive... Sí, me imagino que las redes sociales son las que han propagado con más fuerza el mensaje, pero sí es un tema de hace mucho tiempo atrás. De mucho tiempo. Imagínate que en el Reino Unido, un médico publicó, inclusive en una revista muy famosa, que las vacunas, especialmente las de la triple viral, que es una vacuna que cubre contra tres virus, producía autismo. Este médico estaba influenciado por una parte muy comercial, o sea, estaba regido por una parte económica importante. Al final se logró evidenciar que todo fue una farsa, pero eso ayudó a propagar y aumentar los movimientos antivacunas. La desinformación hace daño y mucha gente desprevenida, pues termina creyendo a personas que supuestamente son referencias en la materia. Exacto, y a nivel científico. También está la parte, por ejemplo, de cultural. Hay personas que van muy ligadas a la parte de la religión y ellos creen que eso daña a los seres humanos, que rompen el equilibrio, entonces prefieren no vacunar. ¿Cómo hacen ustedes cuando reciben pacientes o cuando reciben personas que no están a favor de ponerse vacunas? Es decir, ¿existe una pedagogía? ¿Qué les dicen ustedes? Mira, lo que nosotros hacemos es que les exponemos lo que pueden llegar a presentar. ¿Sí? Si no se pone la vacuna. Exacto. Por ejemplo, en los niños, algo tan fácil como es la neumonía o una infección que también produce el mismo microorganismo que es meningitis, que daña el cerebro y puede dejar que el niño quede con secuelas el resto de la vida. Entonces uno le dice, mire, usted tiene la opción, puede ponerle esa vacuna a su hijo que le va a prevenir y pues que en un futuro va a evitar las complicaciones que puede ser. ¿Las etapas críticas para la vacunación es infancia? Sí, correcto. ¿En la adultez son importantes pero no son tan vitales como en la infancia? ¿Es correcto? ¿O también en la adultez es muy necesario? Son vitales. Por ejemplo, ahorita tenemos una nueva vacuna que cubre contra el cáncer de cérvico uterino. Entonces imagínate, por ejemplo, un hombre y una mujer que no, que esté expuesto, que todos estamos expuestos a esta infección. ¿El hombre también? El hombre también. ¿Cérvico uterino no es de mujer? Muy bien. Lo que pasa es que ese virus que produce el papiloma lo produce el hombre. Inclusive ahorita en Colombia ya se empezó a vacunar al hombre. ¿Con el adulto mayor también son críticas las vacunas o ya como están de salida no es necesaria la vacuna? También. También es muy importante, por ejemplo, en los adultos mayores de 60 años la influenza. Ahorita en Colombia no tenemos disponible la vacuna del herpes zóster, pero es una vacuna que va a llegar el año entrante. Y para los adultos es muy importante. Hablemos en particular del caso colombiano. ¿Colombia es un país que es juicioso con las vacunas? Bueno, pues comparado a nivel latinoamericano, fíjate que sí. Inclusive Colombia tiene una de las mayores coberturas a nivel de vacunación, especialmente en la infancia. O sea, de los cero a los cinco años. También porque el Estado se ha preocupado por eso mismo, por generar coberturas, hacer campañas. Todo eso ha ayudado a aumentar. Lo que fue la época de pandemia, sí bajaron bastante las coberturas en vacunación. Pero por un tema ajeno a las personas. O sea, era porque el sistema estaba preocupado en combatir el COVID. No podíamos salir. Mucha gente se asustó de venir a los centros médicos, pero no fue por un tema antivacuna. No, señor. No, al contrario. Colombia tiene ese movimiento antivacuna más bien un poquito bajo, gracias a Dios. ¿Ustedes tienen algún programa de cara a la sociedad, a la población de pedagogía sobre la importancia de las vacunaciones, de las vacunas? Sesiones de vacunas para niños o para adultos mayores. ¿La fundación hace eso? Claro que sí. Por ejemplo, a los niños hospitalizados se les hace como esa parte, ese acercamiento con los padres para recordarle la importancia que tienen las vacunas. En el momento de nacer los niños, cada vez que tenemos contacto con los usuarios, tratamos de reforzarle lo importante que es la vacunación. De los grupos que hemos mencionado, menores, adultos y adultos mayores, ¿dónde has observado tú que hay mayor reticencia a ser juicioso con las vacunas? En la adultez, por lo mismo, porque tienen la creencia que como ya desde niño tienen todas las vacunas, ya no necesitan refuerzo o también por desconocimiento. ¿Y eso cómo lo abordan? ¿Directamente con el paciente, a través de los familiares? Sí, pues no, mira, por ejemplo, nosotros que estamos en el área de consulta externa, llega mucho paciente a la consulta de otorrino, de geriatría, de medicina interna. Entonces, uno los aborda y les comenta lo importante que es vacunarse. Ya para ir cerrando, ¿cuáles son en los ciclos de vacunas que son absolutamente imprescindibles e importantes y que la gente tiene que tener en mente yo en esta fase de mi vida me tengo que vacunar? Bueno, todos los ciclos son importantes. Aquí no hemos hablado mucho de la parte de las gestantes, pero las embarazadas también deben vacunarse con una vacuna que es muy importante que se llama DPT. ¿DPT? Sí, la DPT, que cubre específicamente con tétanos que afecta al recién nacido, pero realmente todos son importantes, la parte, por ejemplo, la parte de la infancia, de la adolescencia y del adulto mayor. ¿La infancia está a qué edad? Hasta los cinco años, pero el esquema que hablábamos del papiloma empieza a los nueve años, para niños y para niñas. ¿La del papiloma? La del papiloma. Lo que sí he visto, por ejemplo, es muchas madres no quieren vacunar a sus hijas a los nueve años, sino que esperan hasta que tengan unos 14 o 15 años. Y he visto el caso con varias de ellas, pero no he entendido por qué dilatan lo de la vacuna del papiloma hasta esa edad. Pues mira, lo que pasa es que realmente fue un mito que se creó a partir de la creación de la vacuna. No sé si tú recuerdas que eso fue por allá en Cartagena, en Valledupar, que unas niñas se desmayaron, que eso fue a causa de la que inclusive habían convulsionado. Eso fue hace diez años o ocho, ahora sí recuerdo. Eso fue hace bastante tiempo. Mucha gente le creó ese mito y dije, temor alrededor de la vacuna, pero realmente al contrario, es una vacuna muy segura. Y ese mito se ha ido como desmitificando, como su nombre lo dice, porque realmente se han dado cuenta que la vacuna es muy segura y que ayuda a proteger. Otra pregunta. El esquema es diferente. Ah. Y el esquema es diferente para ellos. Cuando empiezan a tener las relaciones sexuales, cambia. ¿Y cambia cómo? Porque si, por ejemplo, en los niños de los nueve a los catorce años, más o menos, siempre se les puede colocar solamente dos dosis. Y a partir de ya, de que empiecen a tener relaciones, ya son tres dosis. ¿Tres dosis al año o...? No, el esquema completo son tres dosis. Cuando uno está enfermo, ¿hay alguna fase o alguna etapa en la que una persona no deba vacunarse porque quizás tiene las defensas bajas? Bueno, hay grupos específicos que no deberían vacunarse. ¿Cuáles? Por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer y están en quimioterapia. Enfermedades específicas que hacen que las defensas bajen y no es recomendable la vacunación. Entonces, por eso es importante preguntarle al médico cuándo está indicado. No significa que un paciente que tenga cárcel no se vacune. No, se puede vacunar. Pero tiene un periodo de seguridad. ¿Hay alguna página de la Fundación Santa Fe de Bogotá, página web, que hable sobre la importancia de las vacunas, las etapas y todo lo que hemos estado hablando aquí? Sí, sí, señor. En la página web tenemos en el servicio de vacunación, nuestro servicio queda en zona celeste, que es en consulta cerra. Así aparece en la fundación, en la página web. Y ahí se habla de todas las vacunas que tenemos disponibles en nuestro servicio. Y si yo soy una persona que está por fuera y quiero informarme sobre vacunas, ¿puedo llamar a la Fundación a preguntar al respecto? Claro que sí, sí, señor. Entonces, llamo y llamo, pero ¿a quién llamo? Llamo a la recepción y... Tenemos disponible el WhatsApp de vacunación de la Fundación Santa Fe y también tenemos el servicio de vacunación que la extensión es la 53-23. Y recuerden que si quieren preguntar sobre vacunación, la Fundación cuenta con un canal en WhatsApp que es el 313-410-3582. Allí pueden resolver todas sus dudas, inquietudes y, por supuesto, pues tener información de primera mano y confiable y verídica. Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube para ver estos episodios, Fundación Santa Fe de Bogotá y buscan Cuida tu Salud, o en Spotify, donde estamos también como Fundación Santa Fe de Bogotá Cuida tu Salud. Los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio y que tengan un feliz día.